¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día estoy en un río diferente, haciendo otro video-log. Este río es mucho más pequeño, para compartir con ustedes cómo se pesca un río pequeño y especialmente también conocido como pesca de pockets, porque en ríos pequeños las truchas están básicamente en donde se forman dentro de la corriente. Pequeños pozones, por así decirlo, pero a veces son bastante chicos. Hoy día, ¿qué equipo estoy usando? Estoy usando el carrete de Larson Lightspeed de segunda generación. Es casi igual a la primera generación. Se puede encontrar en eBay por menos de 100 dólares. Y esta caña es una caña número 2, que es una Gillumage Trilogy de 8 pies. Tampoco ya se vende más, pero se pueden encontrar en eBay por 250 dólares. Y la línea, ahí me pillaron, no recuerdo, pero es una línea número 2. No voy a restar al hilo, porque quiero que aprendan lectura de aguas primero. Otra cosa les puedo comentar del equipo. Todo lo demás que hablé en el video-log anterior, voy a dejar un link en la descripción del video. También lo estoy usando. Otro punto importante es que tengo un semi-indicador en la punta. Hago un loop con una amnesia de color rojo. Después tengo un líder trenzado y de ahí una anilla cuantito. Otro truco que les puede interesar es que para pasar la línea por las anillas de la caña, es importante doblarla cerca de la punta y empezar a pasarla así. De tal manera que, en el caso de que se me suelte, ese loop evita que se caiga hasta el final. Así que hoy día, básicamente, vamos a estar pescando con ninfa. Incluso, si empiezan a subir truchas, vamos a pasar a mosca seca y también con una combinación de mosca seca con ninfa. Pero acá no sé si se alcanza a ver en la pantalla. Hay un pozón bastante bueno. Y tiene ciertas características que ya les voy a mostrar. Así que no se pierdan este video-log número 25 o 26, me parece. Acompáñenme. Si no están suscritos, suscríbanse. Para más videos como este, de reviews de equipos de pesca, etcétera. Todo lo tiene que ver relacionado con la pesca con mosca. Y algunos videos en donde muestro cosas que también me apasionan, como los cuchillos, los rifles, el campamento y modificaciones mecánicas a un 4x4. Se me olvidó mencionar que los lentes que estoy usando son unos Fisherman. Valen alrededor de 30 dólares en Ebay. Estoy usando estos porque el día está principalmente nublado y este tinte es amarillo y los Smith Guide Choice se me quedaron en la casa y estos son los que ando trayendo en el auto. Siempre tengo un par de lentes polarizados en el auto, por si acaso, y idealmente los más baratos por si me llegan a robar. Ok, ya tengo mis moscas. Partí por el largo del líder. El largo del líder es el largo de la caña, la caña más, aproximadamente 80 centímetros. Las moscas que tengo es una Peasant Tail y una Hares Hair. Y siempre es muy tentador en un pozón como este partir en la cabecera, pero siempre les recomiendo partir de atrás hacia adelante. Y aquí voy a aprovechar de utilizar algunas técnicas de la pesca al hilo, para mostrarles que sin variar el peso, a pesar de que la parte de atrás está más bajo, puedo presentar estas nifas igual y a medida que voy avanzando, profundizarlas con mayor rapidez. Como no estoy pescando con mosca seca, puedo dejar el líder torsionado sin aplicarle pasta flotante. Si llegamos a encontrar una situación de pesca seca, les voy a mostrar. Veo algunas Mayface dando vueltas por ahí, por lo tanto, por eso puse... Ah, y ese es otro punto importante, siempre tengan buena observación. Por eso puse estas dos moscas. Porque observo algunos insectos adultos en el ambiente de la superficie, no solamente en el agua, sino que en los arbustos aledaños. Pero no es lo suficientemente cotota como para definir que sea un hatch. A lo mejor están saliendo algunas aquí y otras allá. Entonces vamos a partir ahí y vamos a ir avanzando de a poco hacia acá adelante. Tratando de mantener un perfil bajo y por eso estoy por lo menos a unos 3 metros de la orilla. Bueno, voy a mostrarles algo de la pesca. Bueno, ahí se fue. Empecé a pescar allá, a subir lentamente. Lamentablemente todos los peces que he pescado en este sector han sido como ese. En el lado de acá, el agua más lenta, porque la corriente entra por aquí, pega allá y se da una curva. Incluso aquí se forma un eddy que no se alcanza a ver, pero el agua se alcanza a devolver acá. Acá no pillé nada. Todos los pillé pegados a la orilla de allá. En el lado de acá de la corriente, se acuerdan, vean el video anterior, donde se juntan corrientes lentas con rápida. En la costura interior y en la costura exterior. Además de sacar uno como ese aquí en esta fosa, pool, pocket, como quieran llamarle. No lo hice estando acá, sino que un poco más atrás. Pero sí guiando las ninfas para que lleguen a fondo. Y a pesar que esto no es pescalilo, cuando está allá más abajo, no sé si se alcanza a ver el líder ahí en verde. Si lo pongo en ese ángulo, las moscas profundizan menos. Y si lo pongo en un ángulo más parado, profundizan más. Y aplica tanto para líderes tradicionales como para pesca ninfa europea o al hilo. Con la diferencia que este tipo de líderes generan más fricción en el agua y son arrastrados más fácilmente. Yo voy a seguir pescando. Aunque ya he probado varias veces acá, la mosca que mejor resultado ha dado ha sido la Car Esquiar. Así que estaba pensando en cambiar la superior por una más clara, tal vez una Prince o algo así. Ahí atrapé otra. Esta vez la Pessant Tail. No me voy a mojar las manos porque no voy a tocar la trucha. Voy a tomar la mosca. Y como es enredada la voy a girar, pero más cerca del agua para que no se caiga. Y listo. Así evitan tomar el Pess. Se me hizo un nudo, lo voy a desarmar. Voy a seguir filmando. Pero más o menos es la técnica para que se hagan una idea. Como ven el río es bastante chico, pero se formó el Pockets a ambos lados. Hay un canal principal y un canal secundario. Lo que uno hace es presentar sus ninfas. Río arriba. Ahí tengo un pique. Ahí tengo otro. Son anzuelos sin rebaba. Así que se agarra el anzuelo. Y lo giro. La trucha se suelta. Los tiros no tienen que ser tan precisos. Y al ser un agua, que a pesar de que es transparente, tiene rugosidades o imperfecciones en la superficie. Permite que uno se acerque más al lugar. Y permite entonces eso producir tiros más certeros. Ahí casi me enredo con las moras. La velocidad con que tienen que andar trayéndolas es con la misma velocidad del agua. Ni más rápido ni más lento. Y lo que hago yo, voy levantando la caña y mantengo la línea de la otra mano fija. Y así al levantar la caña, la línea se va retrayendo. Para tratar de mantener una adherida libre. En todo el trayecto o todo el desplazamiento de las moscas. Pruebo el canal principal. Y pruebo todos los sellos. Hasta llegar a la orilla. Y de ahí avanzo dos pasos. E intento de nuevo. Como vieron, ya saqué un par de truchas acá. Lamentablemente no muy grandes. Sigo usando las mismas moscas. Si es agua que ustedes creen que tiene peces y no pescan nada. Tienen que empezar a cambiar por moscas más chicas. Distintos colores. Distintos patrones. Den vuelta las rocas para mirar qué insectos hay. Si son oscuros, si son claros. Muy bien, cuando creo que ya cubrí adecuadamente todo el sector. Avanzo un par de pasos. Hay unas rocas que se ven ahí. Se forma otro pocket acá. Y después se forma otro pozón. Que vamos a pescar igual que ese. Desde abajo hacia arriba. Partiendo por las aguas más bajas al final del pozón. Hasta la cabeza principal. Tienen que tener cuidado de cruzarnos. No es un río con mucha corriente. Pero. Tienen que poner cuidado. Ahí cruzamos. Voy a avanzar un poquito. Para agarrar el pozón que está ahí entre esas rocas que se asoman. Acá estoy. Algo le pasó al audio. Lo estoy haciendo mientras edito este video. Lo que les quería mostrar aquí en esta sección. Es que. Tienen que barrer adecuadamente el río. Muchas veces las personas que están partiendo. Lo único que hacen. O lo primero que hacen, perdón. Es concentrarse en el canal principal. Sin embargo. Es importante partir. Desde la orilla. De una de las orillas. Y ir avanzando. Hasta el canal principal. Y después. De la corriente principal. Seguir intentando hasta la orilla. Siguiente o final. Muchas veces. Incluso. Uno puede lanzar. La mosca por el mismo lugar. Y el ángulo de entrada. O la forma de traerla. Puede afectar. Entre si. Atrapamos esa trucha. O no. Entonces. Como ven acá. Voy. Partí lejos. Porque pensaba que había un pozón. A la orilla izquierda. Que me podía dar una trucha. Y para no espantarla. Partí un poco más lejos. Pero en la medida que. Me voy secando. Al cauce principal. Como está. Con agua blanca. O con escuma. Que se genera. Por esa caída. En la roca. Es más difícil. Que las truchas me vean. Y puedo dar un par de pasos. Como les expliqué. En la sección anterior. Y así me puedo acercar. Y presentar. De mejor manera. Las minfas. Para que. La deriva que tengan. Sea una deriva libre. Y no sea arrastrada. Ni por el líder. Ni por la caña. Ni por una mala posición. Entonces así. Voy barriendo el río. Y buscando. Adecuadamente los lugares. Ahí si se fijan. Vi otro par de pasos. Para tener una mejor posición. Para buscar ese canal principal. Y acercarme un poco. Para idealmente. Llevar la mosca. Por el canal. Principal. Y la parte. Más lenta. Como pudieron ver ahí. Tuve una captura. Porque como he comentado. Ya. Es que. Varias veces. En este video. La idea es pasar las minfas. Justo. En el sello. Postura. O sim. Como se dice en inglés. En donde. Hay. Una diferencia. Entre un agua. Más rápida. Y un agua. Más lenta. ¡Woohoo! Vamos resumiendo un poco. Han visto algunas escenas. No sé si me van a escuchar bien. Estoy tratando de hablar fuerte. Hay mucho ruido de río. En las últimas escenas. Como han visto. Me he mantenido río abajo. Y he lanzado. Hacia los pockets. Que se forman. O pozones. O como quieran llamarle. Y he ido avanzando lentamente. Procurando cubrir. El pozón completo. Y al principio. O al final. Ya depende de elección de cada uno. Elegir los lugares más suaves. Como vieron. Pegado en este caso. Al banco. En donde tenemos. Una corriente fuerte central. Y como les explicaba. En el video. De logo anterior. Donde está. Entre la corriente fuerte. Y la corriente suave. Se forman. Pequeños sellos. O costuras. En donde la trucha. Está esperando. A que pase la comida. Para tomarla. Y volver a su posición. En corrientes más suaves. Y así no cansarse. Le daré. De las tres cosas. Que necesita la trucha. Vayan a ver. Ese video. Y es ahí. Donde. En este caso. Estaba esperando. Una trucha más grande. Porque no solamente. Le provee protección. Contra la corriente. El lado más suave. Sino que además. Le permite alimentarse. Suavemente. Y es un lugar profundo. En donde puede estar protegida. De los depredadores. Pero lamentablemente. Este río. Está muy depredado. Solo que. Hay truchas. Muy chicas. Es un hermoso río. Pequeño. Ideal para pescar. Con una caña. Número dos. Si quieren pescarlo. Con pesca nifa. También lo he hecho acá. También me ha dado el mismo resultado. Truchas pequeñas. Pero. Medianamente abundante. Lo raro es que. A pesar de ser un río. Con tanto caudal. Hay veces. Que en el lodo. Ha pescado más truchas. Que acá. Y yo creo que tiene que ser. En parte. Por la cantidad. De depredación. Que hay. Vienen a sacar. Con malla. Así que. Enseñenle. A su hijo. A respetar estos ambientes. Miren que bonito. Si la gente. Viniera a pescar. Si da lo mismo que pesquen. Devuelvan las truchas. Esto sería. Un río de clase mundial. Para venir a pescarlo. Badeando. Agarrar buenas piezas. Pero lamentablemente. No es así. De todas formas. Me sirve para enseñarles. La lectura de agua. Y como. Pescar pockets así. Si han visto. Coloco la mosca. Justo detrás de una roca. En sectores donde el agua. Está más. Lenta. Que en sectores principales. Y a medida que voy avanzando. En el pocket. Voy pasando por los sectores principales. Para no dejar. Nada sin cubrir. Además. Ríos como estos. Les permiten a las personas. Que están partiendo. Leer más fácilmente el agua. Porque en un río grande. Todo se. Concentra. En un canal de agua pequeño. Hay lugares. Por ejemplo. Al lado de acá. Donde no hay trucha. Hay lugares donde pueden haber trucha. Va a depender de la profundidad. Hay lugares donde tenemos. Correderas. En donde hay un. Caudal fuerte. Que se divide en caudales más suaves. En donde se generan. Esas costuras que les mencionaba. Donde deben poner sus ninfas. Lugares más blandos. Les digo yo. Como aquel lugar. Que el agua ya está más tiesa. Incluso se alcanza a formar un eddy. Estructuras como las de. Este tronco. Se anduviera con una caña más grande. Tal vez dejaría caer. Un streamer. Y empezaría. Dejaría que se la llevara la corriente. Y cuando está llegando ahí. Empezaría a recoger. A ver si puedo agarrar algo ahí. Allá. También. Podría haber lanzado. Pero vi esa rama atravesada. Se van a enredar las ninfas. Cuando lleguen a un lugar con más profundidad. Pongan ninfas más pesadas. Cuando lleguen a un lugar con menos profundidad. Pongan ninfas más pequeñas. Vayan cambiando la distancia. Alargando. O escogiendo su típet. Dependiendo de la situación. Acá no se confundan mucho. Porque yo tengo un. Un líder torsionado. Da lo mismo. Mientras más delgado sea todo su sistema. Más rápido caen las moscas. Y pueden utilizar moscas más chicas. Tengo unas moscas lastradas. Bastante grandes. Como para haber llegado a fondo ahí. Pero. Este no es un río para moscas tan grande. Vamos a hacer un lanzamiento. Para mostrarles cómo hacerlo. Si se fijan. Dejo. El líder afuera. Llevo la caña atrás. Y sin hacer un fallcast. La llevo adelante. Y dijo que pase línea. Y así la proyecto. Y coloco los perdigones. O en este caso. Las ninfas donde quiero que caigan. No hay que hacer tantos falsecasts. La ventaja del cast. Que le acabo de enseñar. Es que las. Los perdigones. Las ninfas caigan rectos. Antes cualquier otra cosa. Y así. Profundizan rápido. Lo voy a hacer de nuevo. Dejan el. No sé si se va a alcanzar a ver. Dejan el. Líder. Apenas saliendo de la punta de la caña. Y el momento de ir hacia adelante. Con su caña. Suelta en esta línea. Y eso va a permitir que algo de línea se proyecte. Con el tiempo van a ser. Más fácil. Los cálculos les van a salir mejor. Pero como ven. Salió más o menos. Media caña de línea. Y me permitió llegar al lugar que quería llegar. Lo voy a volver a repetir. Es un movimiento hacia adelante. Deteniéndose en seco. Dejando ir la línea. Después cuando cae la. Las ninfas la toman. Para tener control. Pueden pasar la línea a su dedo. Y así venir controlando. Las derivas de sus ninfas. Y en Pocket Waters. Es un lanzamiento que se usa bastante. Normalmente en este tipo de río. Está siempre lleno de vegetación. Así evitan enredarse. Enredar sus moscas atrás. Y es un lanzamiento muy similar. Al que se usa. En la pesca Lilo. Con moscas detenidas. Dejan que profundice. Acompañan. 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 Están siempre mirando la punta. De su líder que entra al agua. A ver si se mueve algo. Ahí lo. Bueno lo saqué. Porque se iba a meter por ahí debajo. Pero. Esa es un poco la idea. Voy a ver si puedo filmar un poquito más. Algunas capturas. Me había sacado la cámara. Todavía. Me empieza a doler la cabeza. Voy a tratar de venir por menos tiempo. Pero para en vez de andar con un chest pack. Andar con un banano. Y tener la cámara siempre al frente. Ya he pescado alrededor de. Una docena de truchas. Todas chiquititas como las que vieron. El río es muy hermoso. Con paredes. Con mugos. Con caídas de agua. Y con tiros. Que tienen que ser. Bastante precisos. Por ejemplo. En ese lugar. Sin embargo. Aquí adelante. Puedo lanzar ahí a la corredera. Y venir. Dejando la deriva libre. De las ninfas. A ver si detecto un pique. Estoy sin indicador de pique. Lo que estoy haciendo. Es fijarme en la punta. Del líder. Que entra en el agua. Si veo que se mueve de alguna manera. Inusual. Entonces. Pego un tirón. Cuesta prenderlo. Pero mientras más lo hagan. Más rápido lo van a prender. Es una técnica que se aprende en el río. Y es así amigos. Como se pesca. Pocket Water. Hay lugares en que las truchas son más grandes. Hay lugares en que las truchas son más chicas. Sin embargo. Yo no pesco para sacar la trucha más grande del río. Obviamente voy a tratar de hacerlo. Yo no hago estos videos. Este canal. Para hacérmelas de choro. Nunca he dicho que soy un experto. Sino que para compartir los conocimientos que tengo. Y prefiero pescar truchas chicas. En ambientes como este. Andar caminando. Y hacer trekking. Obviamente en ríos más grandes. Arriba de un bote. Pueden pescar truchas más grandes. Pero ríos de este tipo son lo mío. Bueno amigos. Vamos a seguir pescando. No sé si se escucha bien. A ver si es que puedo capturar alguna otra truchita que pesque. Quiero probar ese codo que se ve ahí. Detrás de esa roca grande. Y ir probando. Devolviéndome hacia el auto. Tengo otra trucha. No es muy grande. No se crean. Voy a mojar la mano. Comentarles que. En la escena anterior les dije que quería pescar. El codo que se veía. Bueno. Utilice. La técnica que les mostré. Hace un ratito. Aquí. Para lanzar allá. Y la curva. No sé si se van a alcanzar a ver esa roca que está un día. Y la roca de ahí. Pinché la trucha que acaban de ver. Les voy a mostrar otra vez el lanzamiento que hice. Y ahí fue donde pinché esa trucha. Pero esos son lugares que ustedes ya pueden empezar a identificar. El otro lugar que quiero probar es ese de ahí. Son lugares que ustedes pueden identificar cuando estén en ríos como estos. Y si están mejores cuidados y menos depredados pueden agarrar truchas más grandes. En estos momentos estoy pescando con una variación de una Peasant Tail. Sin Winkcase. Pueden ver como la ato en el canal. En la sección o en el listado o en el playlist de moscas. En la que tengo arriba una variación de Harescare. Lo mismo. Está en el canal. Pueden mirarla para atarlo a ustedes mismos si quieren. Como pueden ver el lanzamiento que les enseñé es bastante efectivo. Se evitan los falsos casts. Se evitan chocar contra las ramas colgando. Lo pueden hacer también lateral como pudieron ver ahí. Va a depender del feeling que tengan con su caña. Así que mientras más tiempo practiquen mejor. Ahí vieron. Que es muy similar a hacerlo hacia allá. Pero lo que se hace es por el lado. Y así me evito esas ramas. Muchas veces esta pesca es de un solo tiro. Si se fijan ahí donde cae el agua. Hay un planito justo antes de que se forma entre la roca y la caída. Que dos o tres presentaciones. Si no hay trucha. Seguir al siguiente pocket. Hay ríos que son muy así. Que tienen una de esas formas tras de otra. En este caso este se abre. Pero después empiezan a ver pockets río arriba. Como pueden ver en esa caída. Para saber que este tipo de video les gusta. No olviden dejar su like y su comentario. Para poder seguir trabajando en cosas que a ustedes les interese. Vamos a seguir pescando. Que más allá hay un pozón. Que pasé cuando venía caminando río abajo. Caminé todo este río. De haber bajado unos tres kilómetros. Para venir pescando los ríos arriba. Entonces como les decía voy a pecar ese pozón. Voy a pescar el que sigue ahí. Voy a pescar ese rán que se ve ahí. Desde abajo hasta la caída de agua. Donde está la espuma blanca. Y después voy a ir pescando los pockets. Similares a ese. Esos pequeños que están. Mientras voy subiendo por esa pendiente. Escuchan. Ni si se va a apreciar en cámara. Pero ese negro que cuelga de ese árbol. Es una red de pesca. Es lo que queda cuando. Tiren las redes de un lado para otro. Y se llevan todas las truchas. Del río. Usted por favor. No haga eso. Este es el pozón de que les hablaba. Aquí ya el final del pozón. Se vuelve bajo. Esto fue hecho. Intencionalmente. Para dirigir agua por esa canaleta. Para regadío. Pero bueno. La última parte. No. No tiene truchas. Recuerden las tres cosas que le dije. Y en este caso. No hay un lugar. Un. Una correa. Entre comillas. Que entrega alimento. No hay un hatch. No hay protección contra los depredadores. Entonces todo este sector. Hasta que empiece a profundizar más. Va a estar sin trucha. Eso le sirve también saber. Qué lugares no tiene trucha. Para no gastar su tiempo. Lanzando en lugares que no van a pescar nada. Yo me voy a dar la vuelta para afuera. Para pescar contra el banco. En algún lugar donde ya profundice. Pero sí. Me voy a sentar un rato ahí en esa roca. A ver si es que. Puedo ver. Actividad en la superficie. Desde que me asumé por acá. No he visto nada. Pero. Quién sabe. Puede ser. Bueno amigos. Ya me voy despidiendo. Son cerca de las 7 de la tarde. Tengo otros compromisos. Espero que este video lo hayan disfrutado. Pescando cerca de Puerto Varas. Aquí en la décima región de los lagos. Los dejo con esta vista. Y si les gustó el video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.